Esta noche comenzamos con la principal preocupación de los votantes según los sondeos, y es la economía. Esta semana se han publicado numerosos datos sobre empleo, inflación y crecimiento. La mayoría de ellos han sido muy positivos, pero los votantes no lo ven materializado en sus bolsillos, como nos cuenta Javier Vega. A cuatro días de las urnas y con la economía en la mente de los votantes, el último reporte de empleo fue particularmente débil, con apenas 12 mil nuevos trabajos en octubre, cifra que palidece respecto a la del mes anterior, el menor ritmo de contratación desde el año 2020. Para la secretaria del Trabajo, una cifra que refleja anomalías por desastres naturales y huelgas, que según la Casa Blanca tenderá a recuperarse este mes, y es que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios, en un nivel bajo de 4.1%. Es un porcentaje realmente mínimo, es una buena tasa de desempleo para una economía fuerte, grande como la es la de los Estados Unidos. Aún así, la campaña republicana calificó de catastrófico el reporte y aseguró que la economía está rota. Según encuestas de esta misma semana, la economía y la inflación llegaron a la recta final, como los dos temas que más importan a 8 de cada 10 votantes, quienes sin embargo están prácticamente divididos en quién manejaría mejor la economía, con una ventaja de Trump. Aunque haya pesimismo en los bolsillos por los altos precios, los estudiosos de la economía ven un panorama distinto. La economía de los Estados Unidos está mostrando una posición saludable, con reducción de inflación, eso no quiere decir reducción de precio, pero una de las inflaciones más bajas desde el año 22. Expertos como él analizan varios indicadores para determinar la salud de la economía, y las cifras más recientes reflejan un crecimiento económico impulsado por el gasto de los consumidores, cuyos salarios han aumentado por encima de la inflación, que en términos generales se ha normalizado. Por supuesto, es un tema muy controversial y cada partido hace su análisis. Pero fuera de la política, los mercados también son optimistas, con las bolsas cerrando esta semana con ganancias, aunque el veredicto de los votantes ocurrirá en las urnas. Además, este nuevo reporte de empleo hace pensar a los mercados que viene un inminente recorte en las tasas de interés. Sin duda, una buena noticia, si sumamos también el hecho de que se han despejado los temores de una recesión. Así que el panorama macroeconómico es positivo, aunque es innegable que en el día a día son muchos los que siguen batallando con el costo de vida. Gracias. 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 Gracias.